Música 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 Como político soy, tengo que colaborar Hágale, fá Jingle La voy a palanquear Ayer me llegó Jacinta Que necesitaba empleo A mí me la hice pasar Y venga yo la palanqueo La palanqueo Música ¡Pase, señora! ¡Pase, cuervo! ¡Un, dos, tres! ¡Vaya, escorta! ¡Vaya, vaya con él! ¡Vamos! ¡Vamos, pe! ¡Espera, no lo decís, pe! ¡Va, una! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Vaya, voté por mí! ¡Vote por mí! ¡Ay, señor! ¡Que tengo que hacer para que le vuelva! ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! ¡Vote por mí, mira! ¡Vote por mí! ¡Hi, hija, señor! ¡Lo bromas de ti! ¡No les cuesta que es mi marido! ¡Hoy Whatever It effectivement! ¡Lo traje de mi marido! ¡Lo traje de mi marido! ¡El traja de mil quilos! ¡Eso lo ha entregado! ¡Vaya, ладно! No se salvo una abuelita que estaba haciendo fila Pa' que yo la palanqueara me pasó la hoja de vida También me dejó asustado la muchacha de los tintos Pa' que yo la palanqueara y me fue pegando el brinco La palanqueo, la palanqueo pa' todos lados La palanqueo, la palanqueo, la palanqueo La palanqueo, la palanqueo, la palanqueo La palanqueo, la palanqueo, la palanqueo Pa' todos lados, la palanqueo